La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parecen a esos muchachos que sentados en la plaza Gritan a los otros Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres y no lloraron Porque llegó Juan el Bautista Que no come ni bebe y ustedes dicen Está endemoniado Llegó el Hijo del Hombre Que come y bebe y dicen Es un glotoño, un borracho Amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría Ha quedado justificada Por sus obras Recordando al Bautista Y al propio Cristo Jesús nos invita a reflexionar Acerca de esa actitud Siempre inconformista y crítica Que nunca hiere nada Pero que todo lo denosta Hasta el suelo Les tocamos la flauta Y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres Y ustedes no lloraron En chileno se dice Palos porque bogas Y porque no bogas Nunca estar alegres Nunca encontrar lo positivo Y siempre estar muy alerta A descubrir en otros La pelusa en el ojo del hermano Siendo incapacitados De reconocer sendas vigas En el propio ojo El defecto de los demás Es notorio El propio defecto Lo negamos Hasta el extremo Este inconformismo Y esta capacidad De no poder Reconocer los defectos Nos hace personas Muchas veces Amargas Y tremendamente críticas Lo que nos pasa como individuos También nos pasa como sociedad Y como iglesia Pidamos hoy día al Señor Que nos regale En este hermoso Tempo de Adviento Aquella alegría Y esperanza Que nos hace encontrar Todo lo bueno Todo lo bello Todo lo noble Y ensalzarlo Antes que fijarnos En pequeñeces de otros Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abráceme uno Del todo A ti Señor No permitas Que me separe De ti Que le bendiga El Dios Altísimo El que vino Que viene Y que vendrá En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo